Mi nombre es Daniel Alejandro Cardona Henao y soy el profesional especializado de Leo. Leo es una de las líneas misionales de BiblioRed. Leo es lectura, escritura y oralidad y es la línea encargada de gestionar, planear y de alguna manera como estar al frente de todos los procesos de promoción y animación de lectura que tienen que ver con la red de bibliotecas. Programas destacados, depende mucho de las dinámicas de las bibliotecas. Tenemos bibliotecas donde Leo con mi bebé, leer en familia, son programas muy exitosos, es decir, programas con primera infancia. Tenemos bibliotecas donde los clubes de adultos mayores tienen mucha acogida y son las personas mayores las que más acceden, las que más piden servicios de lectura y programas. También tenemos programas con jóvenes que tienen mucho éxito, que son por ejemplo el Café Literario, donde se construyen clubes de lectura con la comunidad. El Café Literario, por ejemplo, es un programa que surge con la intención de establecer un diálogo a través del libro. Se reúnen distintos lectores, distintos usuarios con los promotores de lectura para leer y discutir, establecer puntos de crítica, establecer interpretaciones comunes y de pronto no tan comunes, pero cómo a través de la conversación se pueden construir formas de lectura, formas de lectura comunes y en comunidad. El impacto que ha generado Leo en la comunidad es un impacto de acceso al libro, de acceso a la lectura y de posibilidades de construir interpretaciones. A veces un usuario que aún no es lector llega a la biblioteca y no tiene muy claro qué puede hacer, qué puede leer. Entonces desde los clubes de lectura, desde los programas, con cualquiera de las franjas etarias, se empiezan a brindar herramientas para que la lectura que yo haga sea una lectura crítica, tenga herramientas en las que el lector se sienta, digamos, con la capacidad de pasar de la lectura del libro a la lectura del mundo. Se ha pensado hacer variantes, por ejemplo, llevar Leo con mi bebé a otras instituciones, llevarlo a la cárcel, que sería un programa muy exitoso, pero estamos evaluando las posibilidades de este tipo de programas. Una experiencia destacada que hemos tenido desde Leo es la experiencia con familias bibliotecarias. Es un programa reciente, es un proyecto reciente, en el que hemos estado capacitando y dotando a familias de toda la ciudad de Bogotá con material de lectura y con talleres de formación en promoción de lectura. Hace poco, una de las familias nos contaba que dentro de la iglesia a la que asisten, que es una iglesia mormona, empezaron a dejar libros, libros descuidados. Y los adultos y los niños, sobre todo, empezaron a acercarse y empezaron a cambiar las dinámicas dentro de la iglesia. Si bien siguieron teniendo lugar sus rituales, también empezó a tener lugar la lectura, tanto en familia como individual. Bueno, muchas gracias entonces por preguntar en esta ocasión por Leo. Y los invitamos a que nos busquen. Estamos en todas las bibliotecas, siempre hay un promotor de lectura dispuesto a plantear posibilidades y abrir puertas de lectura. Muchas gracias. Gracias.